Gente, Laporta ha dado la cara y ha dado también todas las explicaciones que necesitaba la prensa y la afición. No ha dejado lugar a dudas. Mensaje contundente de Laporta al barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de la salida de Messi del Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos antes que nada a hablar de la encuesta que hemos puesto en el apartado comunidad del canal. En el que preguntamos ¿Quién crees que es el máximo responsable de la salida de Messi del Barcelona? Después de más de mil votos, nuestros seguidores creen que el máximo responsable ha sido Bartomeu con el 66% de los votos. Luego tenemos a Javier Tebas con el 13%, a Joan Laporta con el 7% y el propio Leo Messi con 12% y un 3% que piensa que hay otro responsable. Nos gustaría también que os acercárais al apartado comunidad y que pudierais participar. Vamos ahora, sin más dilación, a hablar de lo que ha dicho Joan Laporta en la rueda de prensa convocada para dar explicaciones sobre el tema. Comienza una nueva etapa en el Barça. El presidente Laporta explicó todo lo necesario sobre la marcha de Leo Messi debido en mayor parte a la situación financiera del club azulgrana y las normas de la liga. El club azulgrana tuvo que tomar la difícil decisión de no contar más con Leo Messi porque de hacerlo suponía poner en riesgo el futuro de la entidad y eso es algo por lo que el presidente Laporta no ha querido pasar. Vamos a analizar cada uno de los mensajes más importantes de Laporta. El primero, el Barça está por encima de Messi. La decisión está tomada. Laporta, por tanto, zanjó así la situación del argentino con un no rotundo a una posible vuelta atrás y dijo Messi ha hecho todo lo posible y más para llegar a buen puerto. No hay nada que reprocharle. La decisión está tomada y no hay nada que hacer porque no hay margen. El motivo es el fair play financiero. Tenemos un límite y si lo superas, los acuerdos a los que has llegado no cuadran. Luego dijo el futuro de Messi. Se lo tienen que preguntar a él. ¿Dónde irá Messi? Se lo tendrían que preguntar a Leo. No puedo hablar por él. Es el mejor del mundo. Así que la lógica lo lleva a pensar que tendrá ofertas muy buenas. La nuestra era la mejor que se le podía hacer yendo hasta por encima de nuestras limitaciones económicas. También ha anunciado Laporta que las pérdidas serán de 487 millones de euros. Dijo como culpables tenemos que empezar por la herencia de la anterior directiva. Pensábamos que las pérdidas del ejercicio serían de unos 200 millones, pero serán de 487. Luego sobre Koeman dijo, Koeman está motivado y deberá adaptarse. Es un gran profesional y tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias. No será fácil sustituir a Messi, pero le he visto muy motivado. Es una de las personas que debe dirigir esta situación con los jugadores. Luego habló sobre CVC y dijo, La operación con CVC lleva riesgos que no quiero asumir. En plena rueda de prensa Tebas contestó a Laporta y al presidente le leyeron el tuit de Tebas. Te diré que esto no lo interpretamos así. Hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que dirigen la operación y no nos dieron respuestas satisfactorias. La operación conlleva ciertos riesgos que no quiero asumir. Al fin y al cabo, aquí se trata de ceder o poner a disposición o hipotecar los derechos del Barcelona por medio siglo. Yo pienso que no debemos hacer estas operaciones. Te diría que el importe que ha fijado CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar. Con todo mi cariño, ya le he respondido. Luego también comentó lo siguiente. La situación por las partes es de decepción. No lo hemos podido conseguir por causas que no dependen de nosotros. Son causas que no podemos cambiar y algunas no podemos hacerlas por falta de fair play. Luego agregó lo siguiente. La plantilla no está cerrada. El mercado no ha acabado todavía. Con el contrato de 5 años de Messi estábamos emocionados. Lo estábamos con todas las propuestas. Luego viene el jarro de agua fría. Se podía encajar hasta hace dos días. Pero no puede ser. A partir de ahí lo evaluamos todo. Si no se puede, si tenemos que hacer esto, si tenemos que hacer lo otro. La otra parte también habrá valorado sus opciones. El jueves, después de una conversación, dijimos que lo mejor es coger el toro por los cuernos y tomar una decisión. Y se van a seguir tomando. Así ha sido todo. Sobre el homenaje a Leo Messi dijo, el homenaje que se hará a Messi será el que él quiera. Y le gustaría hacer. Le estaríamos haciendo uno cada día a nosotros por lo que nos ha dado. Sabemos de las circunstancias en que nos encontramos. Sanitarias, económicas, el momento de la temporada. Y esto lo complica. También habló con los capitanes del Barça y dijo, sí, hablé con ellos. Y quería decirle a todos los jugadores que Messi no iba a entrar más en el vestuario. Y que también sabemos ganar sin el mejor jugador del mundo. Máximo compromiso por parte de todos. Tomando decisiones justas. Sobre la familia de Messi dijo, la familia no pidió nada dentro de los límites normales. Nada que hiciera un contrato imposible. Las partes estábamos de acuerdo. Sin el contrato de Messi tenemos excedido el límite salarial. Sobre el estado de Messi a día de hoy dice, la liga nos dice que cumplamos. La liga quiere que Messi siga y quiere tener a Messi. Pero la norma es la norma. Y no la podemos cumplir por la herencia que nos han dado. La liga nos dice que cumplamos. La liga quiere que Messi siga y quiere tener a Messi. Pero la norma es la norma. Y no la podemos cumplir por la herencia que nos han dejado. Messi quería quedarse. Y no está contento. Todos teníamos intención y ganas de que se quedara. Él se enfrenta a la realidad que no se puede cambiar. Él y su familia saben que les deseo lo mejor. El Barça siempre va a ser la casa de Messi. Agregó lo siguiente. Hace dos días se llegó a la conclusión de que esto no daba para más. Ayer tuve las últimas reuniones con el padre de Messi. Se habían llegado acuerdos que no se han podido dar por motivos externos. Agregó lo siguiente. No tenemos margen salarial. Esta es la razón de todo esto. No quiero estar diciendo nada más sobre la nefasta herencia que hemos recibido. Hemos tenido menos de dos meses. Pensábamos que era una cosa y ahora es otra mucho peor. Hemos pasado a una situación más complicada por las conclusiones de la auditoría. Pensábamos que la liga iba a abrir o hacer más flexible la norma. Estábamos esperando. Pero llega un momento en el que tienes que poner el punto y final y analizarlo todo. La respuesta es que no se puede seguir y tuvimos que tomar la decisión. Y la hemos tomado. Hablo del reto que tiene el Barça ahora sin Messi y dijo. El reto es que el Barça continúe dando alegría sin Messi. Por el coronavirus no podemos hacer el homenaje que le corresponde. Lamentablemente las circunstancias son las que son. Y ese es un motivo de tristeza y desencanto. Aparte de eso, la decisión de preservar los intereses de la institución calma y llena de motivación por lo que viene. Estoy convencido de que vendrá un tiempo mejor. Sobre las últimas negociaciones dijo. Esta negociación ha concluido y no podemos inscribir al jugador por el límite salarial. La liga no es flexible en este límite. Si renovamos a Messi, entramos en una situación en la que tendríamos que hipotecar los derechos audiovisuales del club. Y la entidad está por encima de todo. No hay que generar falsas esperanzas. Decirte que a partir de ahí la motivación es máxima. Quiero felicitar a todos por lo bien que han llevado la situación. Sobre si era inevitable por la masa salarial la renovación de Messi dijo. Seguiremos trabajando para que el volumen del tema salarial baje. Renovar a Messi era inviable por este motivo. Para hacernos una idea, el ratio salarial es de 4 a 1. Ello implica una reducción salarial muy considerable. Hemos trabajado y hemos conseguido. En el caso de unos jugadores con los que hemos llegado a acuerdos, pero con los demás no es nada fácil. Son contratos en vigor. A Messi le encajaban mínimo dos años en el Barça. Lo primero que acordamos fue firmar por dos años a pagar. En cinco, Messi puso facilidades siempre. Después pasamos a un contrato de cinco años que Messi también aceptó. Teníamos un tiempo límite y no quiero generar falsas esperanzas. Todo apunta a que va a ser así la norma. Así que el jugador necesita valorar otras opciones. El tiempo ha sido de dos meses y hemos pasado por varias veces. Estuvimos de acuerdo y agradecidos porque él siempre ha puesto facilidades. Messi aceptó todas las propuestas e iba a firmar por cinco años. Queríamos que esta etapa que comienza este viernes comenzara dos años más tarde. Messi ha hecho historia. Ha sido el jugador con más éxitos acumulados en la historia del club. Y ha dejado huella. Ha sido la referencia de la mejor etapa de la historia. Espero que podamos superarla. Ahora empieza una nueva era. Hay un antes y un después de Leo Messi. Llega un momento en el que te tienes que plantar. Dejar las emociones a un lado y analizar los números. Tenemos que rendirnos a la norma de la liga española. Pero pensamos que tenía que haber sido una norma más flexible. No la hemos podido cumplir. Messi se lo merece todo y lo ha demostrado todo. Ha demostrado su voluntad de quedarse. En estos momentos estoy triste. Pero creo que hemos hecho lo mejor para el Barcelona. Por tanto esto es a grandes rasgos lo que ha comentado un Laporta. Que tiene muy claro que el Barça está por encima de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!